Lights, amigos, no te la vayas a pegar eh bro, no te vayas a poner nervioso Chicos, los lloros, los lloros, los lloros, los lloros Bravo, bravo, este sí es mi ídolo Me estoy poniendo nervioso Creo que yo ya después de esto lo he visto todo Me puedo ir al cielo tranquilamente Acabo de volver a nacer Acabo de volver a nacer Vale, hemos perdido Hemos perdido, pero aquí yo he demostrado que estoy capacitado para cualquier película de Spiderman O sea, de verdad, productoras, aquí estoy Si me queréis con una película de Spiderman, aquí estoy Hemos perdido Hemos perdido, o sea Hemos perdido O sea, yo de verdad, el primero, el primero yo creo Que nació en la barriguita de su madre La madre hizo Salió el hijo, sacó la cabeza El médico ahí sacando Y el hijo dijo, espérate médico que tengo otra cosa por aquí Y sacó el mando de la Play y el chaval con la Play jugando a GTA ya desde que nació ¿Sabes? Porque hermano, yo de verdad he hecho la carrera de mi vida ¿Sabes? Lo he hecho increíblemente bien Y es que yo no entiendo como este chaval me puede ganar No lo comprendo en plan, no entiendo como... No lo entiendo No lo comprendo ¿Cómo puede ganarme? No lo entiendo No lo comprendo O sea, hasta me he subido por una pared a lo Spiderman Y aún así el chaval me gana No le cae Chicos Que? Es que no me ha Mighty Qué? El miro también se la ha pegado amigos Si Diamando Ag precipitadución Diablo, señorita ¿Querío? ¿Qué cosa te quiere? Que puede llegar a salir bien ¿Querío? Perfecto, sin frisuras ¡No! ¿Acaso no lo viste venir? Bueno chicos, voy a apagar la play automáticamente He activado el tubo Bueno, 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 bueno lo que acaba ¿Qué cojones? Me sirve Me ha servido Me ha servido Me pica esta batería No, en serio, de verdad De verdad, eh Chicos, chicos Se me ha caído el copón al suelo Chicos, 15 minutos 15 minutos ¿Para qué o qué? 15 minutos Vamos por 10 minutos Si tú no lo pudiste ver Ven para que lo vea mejor de cerca Has flipado, eh No ¿Eres cruel? ¿Cómo acabo de esquivarlo? Gracias a hacer un baffling Espectacular Andas valiendo, verga Espectacular Estuvo cerca Porque me acaban de meter Es otro rollo este No puedo No puedo Necesito que lleven Está mal equilibrado Pero también os digo Es la primera vez que jugamos a esto Es normal que esté mal equilibrado Ahora mismo es que vamos Con un coche muy lento Y vamos con Y son aviones muy rápidos Necesitamos que los aviones sean más 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 mierder, ¿sabes? Para que esté la cosa más equilibrada Se acabó